El asesino solitario El asesino solitario es un tono de voz muy particular que cuando yo estaba leyendo como los primeros párrafos dije es imposible que este autor sostenga a lo largo de 180, 200 páginas este ritmo y pensé que era un primer capítulo quizás una parte, una primera o una segunda parte del libro en ese tono y me tropecé con que no, con que Elmer Mendoza era capaz de sostener a lo largo de las 200 páginas el tono de esas primeras cuartillas. Y es un libro que cada vez que voy a México desafortunadamente circula muy mal por América Latina, procuro comprar varios ejemplares y regalarlos en la medida en que puedo. Detesto los libros de autoayuda, me cuesta mucho trabajo, sería incapaz de regalar un libro de ese tono, pero entiendo perfectamente que a otros lectores les guste y que los entusiasme, no pasa nada. No, según, yo creo que no hay que ser excluyente, yo creo que coexisten, por ejemplo cuando uno viaja es imposible llevar 8 o 9 kilos de peso en una maleta, un Kindle o un lector o un tablet, ayuda mucho en un avión, ayuda mucho cuando uno va de viaje, ayuda mucho sobre todo en vuelos internacionales y uno ama leer en un tablet cuando está en esas circunstancias. Pero si estoy en mi casa, tengo tiempo, prefiero indudablemente el papel, ahí creo que se me notan los años. No, no, leo en cualquier parte, leo en todos lados, leo en aviones, en buses, en bibliotecas, donde estoy procuro siempre ensimismarme y concentrarme lo mejor que puedo. Sí, yo durante muchos años fui nocturnal, digamos, a la madrugada, pero empecé a sufrir algunas enfermedades ligadas con trabajar a la madrugada. Entonces empecé a tener problemas de garganta, empecé a tener problemas de pulmones, era porque aguantaba muy mal abrigado los horarios a la madrugada trabajando. Entonces me volví matutino en el último tiempo y trabajo, prefiero trabajar en las horas de la mañana. Perfecto Mario.